¡Monto, monto! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pásale! ¡Pásalo, venga! Atentado a bala en Astrea Cesar, sicarios atacaron e hirieron a tiros a un hombre identificado como Felipe Sierra, quien se dedica a la compra y venta de ganado. En las últimas horas se presentó un nuevo hecho de violencia en Astrea Cesar, esta vez la víctima es el comerciante Felipe Sierra. De acuerdo con las informaciones de los habitantes de la zona, la víctima se encontraba en el barrio Santander cuando motorizados le dispararon dejándolo herido. El comerciante que se dedica a la compra y venta de ganado fue trasladado rápidamente en motocicleta hasta el hospital. Las autoridades se encuentran investigando los móviles y autores de este atentado. ¿Cansado y aburrido de lo mismo? El mejor lugar para jugar es en Villar Espacio Fresco, un villar diferente. Diviértete con tus amigos en Villar Espacio Fresco, con las mejores mesas de Valledupar. Contamos con salón con aire acondicionado, salón para fumadores, Diagonal 21, número 18, D42, Barrio Las Delicias. Villar Espacio Fresco, un villar diferente.